Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo minijuego de Minecraft que acaba de salir hace poco No sé hace cuánto, pero ha salido hace poco Y es Destructive Worms, o algo así, bien, el gusano destructor La cosa es, yo no estaba ni enterado de que había salido Minecraft 1.10, de verdad Yo estaba un poco inactivo, en plan, en el canal, en Twitter, en el canal principal Y resulta que en ese tiempo que estuve inactivo, salió este... este Minecraft 1.10 Y a su vez ha salido este minijuego que vamos a jugarlo ahora Él trata de un gusano y como pueden ver va destruyendo todo a su paso El objetivo de este juego es matar a la cantidad, a la mayor posible cantidad de víctimas Por ejemplo, por ejemplo, esto salió, mira, pum, voy a tratar de matarlos, eh ¡Toma! La estaba dando vueltitas todavía, yo lo he visto, está dando vueltitas Y ahora vamos a saltar al caballo y así tenemos que ir comiendo a todos los sobrevivientes de este lugar Mira, 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 ¿creen que se van a escapar? ¿creen que se van a escapar de mí? Por favor, no se van a escapar de mí nunca, eh Yo soy el más asesino de la galaxia, ya hasta matanza pura La cosa es, los mapas tienen límites, como pueden ver, este es el límite Si chocamos y rebotamos Y tenemos que matar a todo el mundo, ¿sí? Ese es el objetivo, matar y matar y matar Ese es lo que nos enseña este minijuego Es un juego muy violento, eh Es muy violento, de verdad Yo le veo mucha sangre, hay sangre por todo Creo que el problema está muy fuerte, voy a bajarlo un poco Porque lo escucho demasiado fuerte, me parece Ahí está, ahí está mejor Y ahora sí me van a escuchar perfectamente También hay esqueletos, como pueden ver, ahí de todo O sea, encontramos de todo Y la verdad que está bastante bien Yo no sé cómo hacen para crear este tipo de cosas en Minecraft, de verdad Porque lo han hecho en plan Un gusano Este minijuego, este mapa Porque es un mapa que se tiene que instalar normal Como cualquier mapa No necesita destrupar ni nada Simplemente es un mapa que se instala con Minecraft Vanilla Y no sé cómo han hecho el gusano, de verdad Con qué cosas Pero bueno, acá ya tenemos otro tipo Toma, ahí está perfecto, se ha muerto Así tenemos que matar a todo el mundo, tranquila Vamos matando poco a poco Hasta que encontremos a nuestra siguiente víctima A ver si la encontramos Yo no encuentro a nadie, de verdad Por acá no encuentro a nadie, eh Por acá no encuentro a nadie Y el mapa me parece que se va reconstruyendo Por acá no hay nadie, eh Me parece que no... Yo no veo a nadie, no sé ustedes Pero yo no veo a nadie, de verdad Acá hay un tipo que yo no sé por qué está en la lava Está en la lava, ¿dónde está? Ese tipo se ha muerto, ya está muertísimo Pues sí, tenemos que matar a todo el mundo Bien, así que vamos a acercarnos acá al límite del mapa A ver si podemos pasar al primer nivel Ya que me parece que hay tres niveles O cuatro, no sé cuántos mapas No sé cuántos niveles hay Pero hay varios niveles Así que vamos a matar a ese tipo ¡Pum! A la vaquita también Tú, también, tú, también ¡Toma! A ver, a ver, tranquila Vamos a matar a estos de acá Estos de acá se merecen la muerte Ya lo vi Y me encanta cómo el gusano es súper saltarín, ¿sabes? Cómo han hecho esto con comandos y cosas por el estilo Está súper bien hecho, de verdad A mí me gusta bastante, no sé ustedes Acá tenemos una especie de pozo medio extraño Y por acá deben haber más gente ¡Toma! Y ya está Creo que hemos acabado con todos, ¿eh? Creo Acá hay otro pozo Acá debe haber gente, sí o sí Acá ya maté a todos Genial Pues vamos a irnos para el centro Que si no me equivoco Por el centro Acá hay más gente, ¿ves? Acá hay más gente Es que la gente está por acá Yo lo veo acá Acá hay otro tipo Acá hay otro tipo ¡Pum! Muy bien, eliminado Y por acá ya he estado yo antes Así que vamos a salir un poco de ese lugar Y vamos a irnos por acá Que ya les digo que es un minijuego Que consta, trata de matar y matar Y matar y matar Y matar y matar a todo el mundo Así que tranquilidad Vamos a ver si podemos pasar este nivel En poco tiempo Quiero pasarlo en poco tiempo, de verdad Bueno, acá ya he estado antes Así que vamos a salir de acá Quiero salir de acá, por favor Bueno, estás en el aire Como que se descontrola un poco O sea, no va tan derecho O sea, no se guía según... En el aire es difícil Ahí está muerto ¡Hala! Acá hay mucha gente ¡Pum! ¡Qué impresionante! ¡Triple kill! O sea, triple kill Y esta no sé muy bien que es Pero te da un aspecto verde Muy extraño Que no sé qué es lo que hace De verdad Esto simplemente es más veloz Y ya está No sé muy bien que lo... ¡Hala! ¡Mierda! ¿Por qué llega tan lejos? Súper lejos lleva, de verdad ¡Hala! ¡Mierda! Pero bueno Me falta un tipo que matar Me falta... Sí, es una velocidad extrema Esta de acá Y me falta un tipo O unos tipos que matar No sé dónde pueden estar La verdad Pero bueno Vamos a buscarlos Que estos tipos no se van a escapar De nuestras manos Que sí, quedan a unos cuantos Por ahí, me imagino Y no sé muy bien Dónde pueden estar La verdad Vamos a subir por acá A ver si encontramos algo Por acá Por acá No veo nada La verdad Mira, las tuberías Está todo bien hecho De verdad Está todo bien... Estas cajas no sé cómo las hacen Supongo que serán cosas nuevas De Minecraft 1.10 No sé muy bien Cómo han hecho eso Pero bueno Son cosas muy extrañas Que de Minecraft 1.10 Y no sé Me gusta más hacer minijugos De verdad Pero bueno Quiero acabar este nivel Por favor No me voy a ir Sin acabar este nivel Voy a buscar al tipo que quede Y ahora nos vemos ¿Sí? ¡Ah! Con que acá estaba Desgraciado Se había metido Dentro de una casita El desgraciado Y por eso no lo encontrábamos Porque estaba metido Dentro de la casa ¿Sabes? Tapado con la puerta Así que nada Hemos acabado con toda la gente Por este mundo Vamos al nivel 2 Que es este Y vamos a intentar pasarlo ¿No? Bueno, la verdad va a estar difícil Pasarlo Porque a ver Son niveles más complicados ya Así que no creo poder pasarlo Pero bueno Tenemos la velocidad máxima Así que vamos a aprovecharlo Para matar a todo el mundo Acá Los que están súper arriba Mira, es que hay gente Súper arriba ¿Sabes? Hay gente que está súper arriba Y eso no puede ser posible A ver, tranquilidad No puedo matar a nadie Vale, John, que es difícil controlar esto Es difícil controlar esto De verdad ¡Hala! Mira, acá hay más gente En serio En serio Hay mucha gente Hay mucha gente Este mapa me gusta Porque es más grande Pero a ver Es más complicado Matar a todo el mundo A ver Es más complicado Así que vamos a intentar Matar unos cuantos A los que podamos No creo poder matar a todos Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo de todas formas Mira, a ver Acá hay gente metida Dentro de las casas Es que Están en el tercer piso También es más complicado ¿Sabes? Si están en el tercer piso Ya no se puede Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No perdemos nada intentándolo ¡Pum! Te mueres tú, ¿eh? Es un normal ¡Hala! ¿Qué tal muerte? ¿Qué tal muerte? Mira cuánta matanza ¿Qué tal es matarse? Pero la verdad Es mucho más grande Hay tercer piso Hay ya demasiadas cosas Que nos hace Hace el nivel más difícil Y nada Vamos a matar a todo el mundo Es un juego de matanza Mira, este muerto Muy bien Y creo que por acá Se me escapó uno Acá está, acá está, acá está Acá está Acá está Acá, te acabo de ver Te acabo de ver No te me vas a escapar, ¿eh? No te me vas a escapar Oh, ya te he visto Ya, miren Creí que se va a ocultar de mí Pero no se oculta No se oculta Vamos a meternos más por abajo Porque deben haber más cosas Mira, acá hay más aldeanos Genial Y sí, hay mucha gente Sí, hay mucha gente Que tenemos que matar Acabar con todos Para que se acabe O pasemos al tercer nivel El tercer nivel Sí, no sé cómo es Acá abajo hay más cosas, ¿eh? Acá abajo hay más cosas Hay otro tren En serio Es que hay muchos trenes Por acá Trens Iba a decir, ¿sabes? En plan mal dicho Pero bueno O trenes está mal dicho No lo sé Pero bueno Vamos a intentar Llegar Mira, acá hay un tipo Esperando el tren Increíble Es que pobrecito No sabía que iba a morir El día de hoy Pero ya lo sabe ya Así que nada Vamos a matar unos cuantos más Y yo creo que vamos a ir dejando El video por acá Porque ha sido un poco largo Y no creo que me lo pueda pasar Porque de verdad Ya son niveles más complicados Con más gente oculta Y ya la cosa se complica Bastante Así que bueno Espero que les haya gustado Un montón este videojuego El objetivo como digo Es matar a todo el mundo Asesinar a todo el mundo Con el gusano Este extraño Que no sé muy bien Hasta ahorita Como lo han hecho Porque de verdad Para hacer algo así Es Yo lo veo complicado O sea Como han hecho un gusano Sin texture pack De esta forma Sabes Con ojitos Y no sé Muy extraño Pero bueno Hemos matado a otro tipo Por ahí Muy bien Matanza extrema Y nada Espero que les haya gustado Un montón Ya saben Like favorito Compartan Todo eso El link del mapa De este minijuego Estará en la descripción Para que lo puedan descargar Y nos vemos Hasta la próxima Chau A ver si mata a alguien Por ahí Nada No mata a nadie Increíble Boom Ha ha No mata a nadie No mata a nadie No mata a nadie No mata a nadie Gracias.